Oni-chan, ¿ya terminaste de cenar? Sí, bueno, es hora de ponernos a rezar. ¡Nya! ¿Estás listo? Se sientan sus piernas. Bueno, ¡se no! ¡Orazón del Anime Girl! ¡Kami-sama, a nuestro que estás en Crunchyroll! ¡Santificados sean nuestros senpais mangakas! ¡Venganos a todas sus adaptaciones animadas! ¡Y hágase tu voluntad en la aldea de Konohashi como en Shibuya! ¡Ganos a nuestros waifus de cada día! ¡Perdonad nuestras profanaciones necesarias a ellas! ¡Así como nosotros perdonamos a los que se saltan las partes del manga! ¡No nos dejes caer en la tentación de las... ¡Suisín! ¡Y líbranos de la chamba y la universidad! ¡Nya! ¡Amén!